Y aquí vamos rumbo al avistamiento del cóndor, vaya ya ven volando, a ver es aquí, ok, sí, sí. Hacia las 10 de la mañana empieza el avistamiento del cóndor, pero esto es en realidad un golpe de suerte porque el guía nos explica que de 10 a 11 de la mañana el cóndor no demora en bajar y aún aparece por la alimentación que le deja la guardia indígena en la piedra del cóndor. Pero cuando el cóndor ya comió por vuelas, otro animal en la montaña o algo así, él no aparece, entonces esto es más bien como una cuestión de suerte y en este momento no fue mi suerte, ni la de ninguno de los que estaba acá, entonces no pudimos ver el cóndor. De pronto voló por ahí, según les dijo el guía, lo alcancé creo que a tener una foto con la cámara, pero igual no se ve bien, no se diferencia muy bien de los dos demás, porque igual estaba lejos, estaba alto. Es algo, es como un golpe de suerte, aquí estuvimos como una hora y media esperando que bajara y no bajó el cóndor, bajaran eran puros gallinazos a robarse la comida, pero no, no pudimos ver el cóndor. Entonces pues seguimos derecho para el otro destino. Y este es el recorrido por el Valle de los Frailejones. Qué bonito esto. Una belleza. Uy, se fue rápido el guía. Una belleza esto. Es como siguiendo más cosas de Colombia. La laguna es un sitio sagrado para nosotros los indígenas, los rituales de armonización siempre se hacen en enero, cada año, iniciando. Esos son lugares, hay lugares de armonización allá. ¿Y van hasta allá o...? Claro, a las 11 de la noche. Uy, hijo de pucha, ponía frío. Pueba resistencia así. Uy, me van a abrir el ingreso por aquí. Sí, una tabla, mire, va a ser bonita. Entonces. Uy, pucha. Primero el baño es con agua, según pues tenemos las plantas medicinales ya preparadas. Y haga de aquí para acá. Uy, pucha. Sí. Muy frío. El Parque Nacional Natural Pura C. Entonces, dale pues una bienvenida a estos ecosistemas de páramo, de bosque altoandino, que pues para nosotros, pueblos indígenas, páramo es sinónimo de vida, de tranquilidad, de frío, de paz, de vida. Aquí está, con la gran acumulación de agua y oxígeno que nos sirve a, y acá pues está el espíritu de las montañas, que es en los bandinos, ¿sí? Entonces, pues, dale la bienvenida. Están en una zona muy estratégica para todos los colombianos. Y acá, bien, ver, tiene cuatro importantes ríos para tres zonas, el Atlántico, el Pacífico y la zona amazónica. Entonces, esa pues es la bienvenida. Como dicen nuestros ancestros, Pai Pai y Ebedidos. El Parque Nacional Natural Pura C. Tiene una extensión de 92.000 hectáreas. Ubicado en una zona muy estratégica. Estamos aquí en esta parte, porque los reglos que están ahora no se alcanzan a observar. Estamos en el nudo de la cordillera central. En donde la cordillera de los Andes toma sus tres rávales en nuestro país. Ahí está ubicado el macizo colombiano, que es una área mucho más extensa que el Parque Nacional Natural Pura C. Pero el parque estratégicamente está ubicado en todo el corazón del macizo colombiano. Esa es la ubicación del Parque Pura C. Y acá más localmente, el parque tiene territorio hacia el departamento del Cauca, toda esta parte de acá. Y hacia el departamento de Huila, toda esta parte de acá. El parque es cruzado por dos vías. Precisamente comunican al departamento del Cauca con el Huila. Con la vía que ustedes vienen transitando. Se encuentran aquí en la cabaña de San Juan. Y la vía continúa hacia acá. Hacia la Plata, Leila, pues, y más interior del país. La otra vía que comunica el parque es la que sale de Copayán. El huevo se desvía y pasa por Coconuco. Coconuco es una zona muy conocida por su verbalismo. Gracias a esa riqueza que también nos regala la cadena volcánica de los Coconucos. Esa cadena volcánica que la componen 15 cráteres volcánicos. Surte aguas termales para Coconuco, para Puracea y para otros sitios. Por acá lo que tiene que ver con Panetara. En esa parte cruza el parque, sale Aísnos, San Agustín, Pitalito, Mocoa. Entonces, esta otra vía. Y acá, ustedes ven un hilito rojito que es un sendero. Es la primera vía de comunicación que existió entre nuestros ancestros del Cauca y del Guida. Antes de esas dos carreteras. Entonces, esas personas, dos, tres vías que tienen. Acá también se hace ecoturismo, sobre todo de caminata. Para las personas que les gusta andar por el ecosistema de páramos, cerrar lagunas. Porque acá está el complejo lagunal del macizo colombiano. Tiene dos ingresos también. Por el lado del departamento de Mila, pues se ingresa por Puerto Quinchana. Que es hasta donde llegan vehículos. Y luego se hace una caminata de dos, tres días para hacer esta caminata de beneficio colombiano. Y si se ingresa por el departamento del Cauca, se ingresa por la vía al macizo. Hasta San Sebastián, el pueblito de Valencia. Esto es conocido como el páramo de las papas. Y por aquí, en dos días, se hace todo el recorrido. Por aquí es mucho más cerca la caminata. Entonces, eso es lo que se tiene ecoturísticamente acá al sur del parque. Y acá, lo que ustedes hoy están visitando, esta parte norte del parque Curacé, también hace parte del territorio ancestral del recuadro indígena de Curacé, pueblo Cotonuco. Por eso, hoy día, el ecoturismo lo maneja directamente la comunidad indígena. Lo que tiene que ver con el ingreso, la tarifa de guía, el control territorial que ellos ejercen sobre esta parte, que tiene que ver con tener esto con tranquilidad y toda esta parte, sobre todo sobre las vías. Y los trabajos de mantenimiento de la estructura aquí, también lo realizan ellos tradicionalmente, como son las mingas de trabajo, para hacerle arreglo, mantenimiento a los senderos, a los diferentes sitios ecoturísticos. Entonces, eso es lo que están ustedes hoy visitando en esta parte norte del parque. Acá, pues, en la parte norte se tienen dos rutas ecoturísticas, pero como la Pachamama es la huella de ahí mismo, desde marzo del año que terminó, nos tiene quietecitos con lo del ascenso al volcán Curacé. Se activó otro cráter, la cadena volcánica de los Orbulucos, que son 15 cráteres volcánicos. Hoy día tenemos activo el volcán Curacé, que es el primero y que es el que se hace el recorrido en un día, y el volcán Curiquinga, que está a un kilómetro del volcán Curacé. Entre esos dos, hasta el día de hoy, los tienen en la venta amarilla, y, pues, por esa situación, la comunidad se abstiene, sobre todo, pues, en el cabildo, y las que con ellos el turismo indígena, de hacer ascenso al volcán Curacé, pues, para evitar unos inconvenientes. Acá ya se tiene una experiencia de 1949, cuando estando quizá en esa misma alerta amarilla, en ese entonces no estaba volcánico. Hoy día, pues, prácticamente diariamente, el Servicio Geológico está recibiendo reporte de acá, porque tiene instalados equipos, pues, satelitalmente, y allá conectados, pues, con paneles orales y todo eso, en los cuerpos de los volcánicos, que están, pues, registrando la actividad cílplica, y gases, y todo eso, directamente. En esa época no, pero las comunidades indígenas, que ya existían en esa época, pues, ellos sí le informaron a un grupo que subió de estudiantes de la Universidad del Cauta, de esa época, en 1949, que el volcán estaba abramando, estaba, estaba, se sentían gases, se sentían algunos pequeños temblores, y, eh, estaba, pues, posiblemente, aquí, aquí, y, resulta que, pues, no le hicieron caso, ellos siguieron, y desafortunadamente, pues, cuando estaban en la cima, derrucionó, mató 15 personas, entonces, por esa situación, pues, nuestra comunión no olvida, esos ingratos recuerdos, y por esa situación, que no se tiene activo, el volcán pura, Hey, parecidos, no se le olvide darle like, y suscribirse a este canal, eso me ayudaría muchísimo, para seguir haciendo este tipo de contenido. Pero, ¿a dónde los encontraron, cuando ya, ya los encontraron muertos? A los cuatro días. A los cuatro días, aparecieron. A cuatro días, ¿Adentro del volcán, o dónde? Sí, para la parte de atrás. Yo no, yo por eso, yo prefiero, que más bien, pagar el guía. Claro. Además de que, pues, me gusta que me expliquen, sí, claro, ustedes saben bien, la historia de acá. Hola. Ustedes conocen bien, las historias, lo que puede hacer, lo que no se puede hacer. Sí. Entonces, chévere de información, además de, mire, que nosotros, en el tiempo, porque esto lo manejaba, parque nacionales, anteriormente, nosotros, en el tiempo, que llevamos manejando, no se ha presentado, ninguna dificultad, hasta el sol de hoy, que yo tenga conocimiento, y en el tiempo, que llevo trabajando en esto, no. Ni por inseguridad, ni grupos armados, ni accidentes, nada. Hasta ahorita, gracias a Dios, nada. Porque el Cabildo, tiene bien coordinado, este trabajo, con el comité, porque hay un comité, que es el que maneja, la parte turística, y, de no ser así, imagínense, hoy es sábado, todas las semanas, se hace turismo, y sí, la cantidad de gente, no. Hoy está lleno. Ahora, imagínense, en temporadas altas, para nosotros, las temporadas altas, es, semana santa, junio, y en diciembre, a partir del 15 de diciembre, el flujo de personal, es altísimo, hasta el 20 de enero, del siguiente año, de ahí, mero un poco. lo que pasa, es que aquí, para separar cupos, como para hacer turismo, en semana, les toca, o quienes quieren venir, a conocer el parque, les toca, universidades, colegios, escuelas. Yo pensaba, en ir entre semana, pero, pues no, no pude sacar el tiempo, entonces me tocó, el sábado. Pues porque si trabaja, pues no le queda tiempo, pues eso es, claro. Entonces, y los fines de semana, como hoy, pues así ya, porque es que cuando se vienen escuelas, así escuelas, no, escuelas, pues los que llaman escuelas de primaria, pues hay muchos niños, y eso, con ellos sí que tener mucho cuidado, por lo que pues los niños, como todos, son inquietos, son inquietos, entonces, pues se caen, se golpean, impactan el suelo, como, porque las recomendaciones, que dan ahí, el encargado de parques, esas recomendaciones, nosotros tenemos que hacerlas cumplidas, recomendamos que las tenemos. Este es el pozo de esmeralda, que les hablaba del señor, este es el pozo que más gas produce, por lo grande, el lago está a una temperatura, más o menos, de 27, 28 grados. Ahora está tan fría, ni tan caliente. Sí, lo que les gusta, se lo puede tocar, que al niño, es que no se lo entienden, porque es así, produce crema, la de allá es, sulfúrica, por color. Fue gas, la de allá es sulfúrica, Si, tiene crema, ya de azúcar. ¿Qué es crema? ¿Eh? A ver, veo. ¿Puede tocarla? ¿La de aquí, ve? Uy, es como cremosa, ve. cremosita. Cremosita. Esta vegetación que se da por aquí, se llaman helechos, cumplen la misma función del lechón del musgo. Son retenedores de agua. Cuando llue de páramo, ellos acumulan arca agua. Y en verano, como estamos ahora, porque esto le llamamos verano, porque no está lloviendo, ellos la liberan, y mantienen la tierra humedad, la humedad, el suelo, y el volumen de los ríos. Como decía el señor, de todos estos ríos, que se les hace, que se cuidan, se les hace manejo, pues, se ve representada, en las grandes ciudades, donde tienen los servicios de energía. Y esto como se ve hermoso, Colombia tiene unas cosas increíbles. Creo que este destino, la Reserva Natural Purarse, es uno de los destinos más mágicos, que pueden visitar. Y todo lo que hemos visto en este video, lo incluye. Y en realidad, que los termales de San Juan, es un lugar espectacular, esto es increíble, aunque solamente es para observar, claro, hay mucha gente que me ha preguntado, que si uno se puede, meter a bañar aquí, y la respuesta es no. Eso solamente es para mirar, y apreciar las marallas de la naturaleza. Y para ser 100% recomendados, esto es un lugar increíble, vale muchísimo la pena venir acá. Hoy me terminé quedando, acá en el Hotel San Francisco Colonial, que queda en todo lo que se llama, la ciudad blanca, aquí de Popayán. Cerca al Parque de Caldas, para que se ubiquen, porque uno llega acá, y pregunta por la ciudad blanca, y te dicen, no, pues que a Popayán le dicen la ciudad blanca, entonces la gente queda como sana. Es aquí en el Parque de Caldas, costó 60 mil pesos a la noche, para una persona, y pues miren que está muy bien. Y tiene parqueado para la moto, acá dentro del hotel. Y vamos a continuar la ruta, no sé para dónde voy de ahorita. Me encontré un amigo acá casualmente, entonces me pegué con ellos. Estando aquí en Popayán, me encontré con los parceros de Versys. Entonces como ellos, también iban a bajar para acá, y nos fuimos para Silvia Cauca, almorzamos, y ahí ya continuamos la ruta para la casa. Y parceros, entonces esto fue todo por este video, nos vemos en una próxima moto aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!